Hola amigos, saludos, miren aquí andamos Andamos rastreando un pedazo de tierra que vamos a sembrar Primero Dios, verdad, todo salga bien, miren Allá anda Arnulfo, miren Allá está, miren, allá anda el tractor, miren Vamos a pegar dos pasadas porque está algo fea la tierra, miren Miren cómo está Allá anda el tractor, miren Vamos a pegar dos pasadas porque está algo fea la tierra, miren Miren cómo está Ahí vamos a dejar el número de aquí, verdad, del muchacho Él es de aquí de oriente, verdad, de la zona de Santa Clara Aquí por los lemos, cerca Ahí vamos a dejar para que se comuniquen con él, verdad Anda en todos estos lados, la Hacienda Nueva, San Rafael, Llano Todos lados anda él, verdad, con el tractor rastreando ahí, arando Así que por ahí vamos a dejar numeritos de él por si quieren buscarlo a él A rastrear la tierra, verdad Ahí está, miren Miren Ahí están los perros también, miren Con varios, miren Miren Ahí le vamos a estar presentando, verdad La larada, así como ahorita, verdad La sembrada, todo, verdad Todo el trabajo que va a llevar la milpita Primero Dios, todo salga bien Que Dios los preste vida Y pues La vamos a hacer, verdad Primero Dios Es que así está, miren La tierra ahorita, verdad Le vamos a pegar dos pasadas Y después, después Depende, verdad Le vamos a pegar tres Un pedazo que vamos a sembrar Es un pedazo nomás La mitad del terreno Son veinte tarellas, verdad Veinte tarellas Las que Las que forma este guatal, verdad Veinte tarellas Ahí andando los con un colín, miren Así es que ahí le vamos a estar presentando Amigos y amigas Que ven los videos La sembrada, como les decimos La abonada, verdad Todo, verdad El trabajo que va a llevar la milpita Ahí Miren Vamos a dejar el número de él, verdad Para el que se quiera comunicar con él Miren Para los que les gusta la agricultura, verdad Que se recuerden cuando hacían esto Que ahorita estaban allá, verdad En Estados Unidos O en otros países, verdad Y van a ver el video Se van a recordar cuando sembraban ellos Un milpita Con su papá Que se yo Abuelo Había bastante espina Huizquilite Que le llamamos, miren Aquí está, miren Bastante huizquilite Ahí está, miren Ya está algo podrido Tenía bastante este pedacito Aquí, miren Ahí está, miren Lo bueno que es grande, verdad El tractor La rastra pesa Cuando es un tractor pequeño, verdad Lo que hace Que solo encima queda No No Zampa Como decimos No entra mucho la rastra, verdad Acá al terreno Solo encima Pero esta Es grande Pues si pesa La rastra, verdad La que anda Ahí está, miren Ahí está, miren Ahí está, miren Andan jugando Los chuchitos Miren Los perros, verdad Así mismo Los pájaros A ver Porque siempre Que andan agarrando Contractor Rastriando Se viene Un montón De pájaros Detrás A buscar chicharras A lo mejor Todos los insectos Que salen De la tierra Todos los animalitos Miren Los perros Allá viene Arnulfo Con Oscarón Como les decimos Ya días No presentamos Videos Así De la agricultura Ni de moliendo Zacates Haciendo Hilos Pero Les vamos a estar Presentando Primero Desde aquí En adelante Oyen Miren Miren Ahí va Miren Vamos a pegar Dos Verdad Como les digo Miren No va Quedando Que ya quede Un poco Más suelta Va Ya Deshaga Los tierrones Que va Dejando Miren Vamos a ver Vamos a ver Si le ponemos H5 Porque el H59 Ha estado fallando Un poco Verdad La que estaba Dando el presidente A veces Nace Algunas A veces No Así que le vamos A poner H5 Hay otra semilla Verdad Pero más cara Miren 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 Ok. Por acá vamos a ir llegando con este video, amigos espero sea de su agrado, espero les guste y pues ahí les vamos a estar presentando la sembradita, ¿verdad? Con los buey y los mozos, ¿verdad? Gracias por el apoyo. Por acá vamos a llegar con este video de la rastreada del terreno, miren ya casi tuvo una pasada, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, van a ser dos, miren. Por ahí ya viene, miren, partiendo la otra ahí, ¿verdad? Mitad, como decimos, hacer brecha para lo... para... irse saliendo para cada orilla, ¿verdad? Cada... esa ya es la... la otra pasada, la segunda pasada, miren. Ahí va, miren. Grandos, bellos, siempre, miren. ¿Qué andan estos siguiéndome, miren? Por allá andan unas carcitas, miren. Bueno, hoy sí, ¿verdad? Hasta aquí vamos a llegar con este video. Gracias allí, espero les guste. Gracias. 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 Gracias.